Todo parece indicar que se trata de una travesura de niños durante una fiesta costumbrista. Se observa a estos menores de entre 5 y 6 años de edad imitando a sus padres. Cogen una botella de cerveza y empiezan a beber sin que ningún adulto les llame la atención. Pero no todo queda ahí. Los niños vestidos con sus trajes típicos al igual que sus padres colocan ahora la cerveza en medio de un círculo que hacen para bailar al compás de la orquesta. Luego se alejan de los adultos y empiezan a servirse la bebida alcohólica. Tras derramar accidentalmente un poco de cerveza los pequeños siguen bailando pero esta vez parecen confundidos. Lejos de corregir este hecho los adultos que se encuentran cerca toman con gracia la actitud de los niños como si se tratara de una hazaña.